Bueno, vamos a utilizar un sistema de representación de proyecciones múltiples donde tenemos dos planos de proyección en principio, ¿no? Podemos coger más planta y alzado. Entonces, cuando tenemos un objeto, lo proyectamos de manera que, al proyectar ortogonalmente el objeto, tenemos las dos vistas del objeto, ¿vale? Entonces, si imaginamos, por ejemplo, que tenemos una línea recta, nos fijamos, esto puede simular, por ejemplo, una línea recta y es lo que llamamos una línea oblicua, ¿vale? Entonces, si nos fijamos desde arriba, sería lo mismo prácticamente que una proyección ortogonal de esta recta, ¿no? Entonces, ya la podemos trazar. Sería, por ejemplo, esta línea. Las líneas rectas las denominamos con letras minúsculas. Si estamos en esta proyección horizontal, tenemos entonces A1, ¿vale? Mientras que, si os fijáis, en proyección vertical, tenemos esto. A su 2. Bueno, pues tenemos siempre que un objeto, una recta, un punto, un plano, cualquier elemento queda definido por sus dos proyecciones ortogonales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos la proyección ortogonal en planta y en alzado. Podemos obtener también un nuevo plano de proyección, lo que llamamos un perfil, que puede ser derecho o izquierdo, ¿no? Voy a coger, por ejemplo, el de este lado. Entonces, lo que hago es para representarlo espacialmente, recortar por aquí y girar, ¿no? Entonces, tengo ahora la representación en perfil, ¿no? O sea, fijaros que realmente aquí tenemos tres planos de proyección y ahora representaría la línea de intersección de estos dos planos verticales y represento entonces la tercera proyección de esta recta. Bueno, entonces, si yo cojo este punto, a ver, atendiendo todos, que hay gente haciendo otras cosas, si proyecto este punto, cae aquí, marco aquí la prolongación de esta línea, tengo aquí la traza, la proyecto, y fijaros que la proyección de la recta la tenemos aquí, al proyectarla me queda aquí exactamente, ¿vale? O sea, que sería la tercera proyección. Con lo cual, esto, ahora lo que hago es girar este plano, una vez que tengo ya este punto, voy a marcarlo aquí, giro este plano 90 grados y ahora giro otra vez 90 grados, de manera que la recta aquí viene de ese punto a este otro, ¿vale? O sea, esta será la tercera proyección a su 3. Entonces, fundamento del sistema. Tenemos, como veis aquí, un triedro del primer cuadrante, a esto le llamamos primer cuadrante, a este de aquí atrás le llamamos segundo, el que está debajo de este tercero y el que está debajo de este cuarto. A veces representamos en los otros cuadrantes, ¿no? En principio nos vamos a restringir solo a este cuadrante porque es más sencillo. Tenemos entonces la proyección ortogonal de la recta, en este caso llamamos recta oblicua, ¿no? Y, como veis, las proyecciones ortogonales serían casi lo mismo, lo digo casi porque la vista es perspectiva cónica, que ver esto desde arriba, ver esto frontal y ver esto en el perfil, si lo pongo así, ¿vale? Entonces, una vez ya que tengo el objeto representado por sus tres proyecciones, quito el objeto tridimensional y giro este plano 90 grados y ahora giro estos dos 90, con lo cual ya tengo en el papel la planta, el alzado y el perfil, ¿vale? Bueno, pues ese sería el fundamento de diédrico en el primer cuadrante para una recta oblicua. Vamos a pensar en todos los tipos de rectas y planos que hay y distintas posiciones de un punto. Entonces, tenemos esa línea, si yo, por ejemplo, ahora dibujo esta línea, ¿a alguien se le ocurre cómo se llama? Aquí tiene un punto, voy a llamar B1 y B2. ¿Qué tipo de línea es esa? ¿Alguien me dice qué tipo de línea es? Pues necesariamente es en una recta vertical, ¿no? ¿Lo veis, no? Porque visto desde arriba es un punto y visto frontalmente es un segmento, ¿no? Vale. Entonces, una vez ya que tengo sus dos proyecciones en planta y alzado, entonces ahora lo que hago es quitar el objeto y hacer el giro a 90. Vale. Bueno, pues tenemos ya una recta oblicua, una recta vertical. Tenemos, por ejemplo, esta otra recta. Como veis, esta recta se puede meter en un plano que es perpendicular a la línea de tierra. ¿Cómo la llamaremos? Recta de perfil, ¿vale? Y las proyecciones de esta recta de perfil, ¿veis? Los puntos de corte que son este y este, los puntos de corte de la recta con los planos de proyección se llaman trazas, y entonces ya puedo representar. Esa línea viene definida por esta traza, por esta otra, y esta proyección que es, y esta otra proyección que ambas son perpendiculares a la línea de tierra, ¿vale? Bueno, pues es lo que llamamos una recta de perfil. Sería esta, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo llamaríamos, por ejemplo, vamos a llamarle los nombres, minúsculas siempre, P1, P2. ¿Cómo lo llamaríamos, por ejemplo, a esta recta que viene por aquí? ¿Cómo lo llamaríais? ¿Es una línea vertical? No es vertical, ¿no? ¿Es una línea horizontal? ¿Es diagonal? Sí, pero respecto a qué, eso no nos dice nada. ¿Es horizontal? Es horizontal, entonces le llamamos recta horizontal, ¿no? Entonces, como aquí ya tenemos varias representadas, venimos aquí atrás y vamos a representar la recta horizontal, ¿vale? Entonces, una recta horizontal es tal que se puede meter en un plano horizontal y como veis, la proyección de esta recta, sabiendo que esta es la línea de tierra, pues tendremos aquí, su proyección será una línea horizontal, vamos a llamarle Hsu2 y aquí abajo tendremos una posición oblicua, ¿no? Alguien me dirá, ah, pues que yo esta posición la quiero colocar así, por ejemplo. Entonces, si os fijáis, esta sería una recta horizontal, esta que viene por aquí. ¿Sería horizontal? Es horizontal, ¿no? Pero esta es un caso particular de la horizontal que le llamamos recta de punta, es como una punta clavada en la pared, ¿no? Bueno, entonces si os fijáis, ahí se proyecta según un punto, ¿no? Entonces tenemos aquí el punto, entonces vamos a poner P1 y aquí P2, ¿vale? Bueno, pues tenemos una recta horizontal, una recta de punta, antes dibujamos la vertical, dibujamos una de perfil, ¿cómo le llamaríais, por ejemplo, a esta? Viene por aquí, así. Voy a llamarla Hsu1, Hsu2. Alguien se le ocurre un nombre para esta recta. Entonces giro los planos e intento intuir cómo es esa recta en el espacio. Fijaros que pasa por este punto y las proyecciones de la recta, visto desde arriba, es una posición oblicua y visto frontalmente es una posición oblicua, ¿no? ¿Cómo lo llamaríais? ¿Se os ocurre algún nombre para diferenciarla de otras? Recta que pasa por... ¿Por dónde pasa? Por la línea de tierra. Bueno, pues ese es el nombre, vale. No hay que ser muy ingenioso. Recta que pasa por la línea de tierra, vale. Entonces, como veis, tiene esta proyección y tiene esta otra. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos entonces la recta de punta, la recta horizontal, la recta vertical, la recta de punta, la recta oblicua, que fue la primera de todo. Y bueno, en principio parece que es tanto, se me ocurre otra más. Por ejemplo, esta. Esta recta. Fijaros que tengo una vertical. Tengo aquí una que es distinta, que está en un plano paralelo al vertical y se llama recta frontal, vale. Y tengo por último una que es esta. ¿Cómo le llamaríais? ¿A qué es paralela? ¿A qué es paralela? ¿A? A la línea de tierra, ¿no? Entonces, esta se llama recta paralela a la línea de tierra. Muy sencillo, ¿no? Bueno, pues representamos esas dos. La que es paralela a la línea de tierra tendrá esta proyección a su uno, a su dos. Mientras que la otra, la frontal, la frontal tenemos el caso particular que se puede meter en un plano frontal que es paralelo al vertical y tenemos esta, que es la paralela a la línea de tierra y esta, que es la vertical. Cualquier posición oblicua de esas, si las giramos, las anteriores, obtenemos la frontal. Como veis, tiene esta proyección y esta, vale. Recordamos que las trazas son los puntos de corte con los planos de proyección, o sea que aquí estará una traza. Entonces tenemos la recta A1 con su traza, a la traza es horizontal, pues le llamamos H su A. Fijaros que los puntos van en mayúsculas, ¿no? Y aquí tenemos A su dos, ¿vale? Y como es paralela al plano vertical, la otra traza, ¿dónde estará? Pues donde corte al plano vertical y ¿dónde lo corta? Como es paralelo, podemos decirlo en infinito o no lo corte, ¿vale? Bueno, pues tenemos la recta A que es frontal y la recta paralela a la línea de tierra. Por último, vamos a definir dos conceptos que utilizaremos continuamente y es la cota, que es la altura a la que está la recta, ¿no? Y el alejamiento es la distancia al plano vertical. O sea, la cota sería esto y el alejamiento sería esto. Entonces, si ahora os pregunto, ¿esto qué sería? ¿La cota o el alejamiento? Esta medida. La cota porque es la altura, ¿no? Recordad, en una montaña, en relieve se dice cotas de una montaña, las alturas de los puntos de la montaña, ¿no? Entonces, esto va a ser la cota y por tanto, la distancia en altura es la cota mientras que la distancia al plano vertical es el alejamiento. Bueno, pues esas serían las rectas que tenemos. Como veis, hay variedad y esto es lo más básico. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar con puntos, rectas, planos, relaciones entre ellos, ¿no? Y figuras más adelante, ¿no? En principio, empezamos con los elementos básicos de la geometría que son puntos, recta, plano, ¿vale? Entonces, bueno, hay que entender bien esto, hay que entender bien los perfiles también de todas las rectas y los perfiles de todas las figuras, ¿no? Bueno, pues recordad, fundamento, una vez que tenemos los dos planos de proyección podemos utilizar un perfil, giramos el plano de perfil y lo volvemos a girar con el otro de manera que tenemos ya en el plano las tres proyecciones de un objeto. Vale. Gracias. Gracias.